Hoy día estamos a las puertas de hacer realidad este sueño tan alelado y esperado que nosotros tenemos para hacer la nueva región de Ñuble y por supuesto nuestros parlamentarios de la zona que nos han apoyado desde el comienzo y creyeron en nosotros. Los ocho parlamentarios, los cuatro senadores, los cuatro diputados y luego los 21 alcaldes, los 128 concejales, los seis consejeros regionales y también las autoridades locales que nos han ayudado y nos han apoyado y han creído en nosotros. Y eso se vio hoy día refrendado en estos 27 senadores de la República que nos están apoyando y obviamente el acento no lo vamos a poner en quienes no nos quisieron apoyar, pero ojalá que en la segunda votación en particular ellos puedan ahora dar vuelta su voto y apoyarnos definitivamente.